Y todo un hombre sufrir de ignorancia y reír, be yourself, que no importa aguantecer. Oh, I'm an alien, I'm a illegal alien, el gigante ilegal en tuyo. Oh, I'm an alien, I'm a illegal alien, el gigante ilegal en tuyo. Oh, I'm an alien, I'm an alien, el gigante ilegal en tuyo. Oh, I'm an alien, I'm an alien, el gigante ilegal en tuyo. Oh, I'm an alien, I'm an alien, el gigante ilegal en tuyo. Oh, I'm an alien, el gigante ilegal en tuyo.